Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón, en lugar del rencor, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor Cuando miras la estrella, que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, por tus sueños abogar Sembra paz, brilla el amor, que el mundo entero pide en el mar Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más Cuando llega la razón, y se va la inconvención Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más Hay un rayo de sol a través del cristal Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, por tus sueños abogar Sembra paz, brilla el amor, que el mundo entero pide en el mar Cuando alejas el amor, y prodigas tu amistad Cuando mismo cantar, has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con algo, y descubres tu verdad Cuando quieres forjar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Luzión, Navidad, por tus sueños abogar Con tus sueños abogar Sembra paz, brilla el amor, que el mundo entero pide en el mar Más 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 Gracias.